En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com O a ver, tienes que cuidar tu dinero esta semana porque hay riesgos, hay peligro de pronto de robo, un asalto. No quiero asustarte, no quiero angustiarte, pero observar bien las personas que te rodean, sobre todo cuando estés haciendo transacciones con dinero y así podrás evitarte un mal momento. En el plano laboral dependiente, hasta hace poco, tú pensabas, sentías que de pronto podías ya no continuar en el lugar donde estás actualmente. Pero las cosas van a cambiar, incluso van a tolerar ciertas cuestiones que antes eran consideradas faltas. Mira tú, puede haber un cambio sustancial, así que no abuses de él, aprovechalo en todo caso para afianzarte más laboralmente. ¿Qué hay en el plano afectivo emocional esta semana, hombre de Scorpio? El hombre de Scorpio está en camino a cometer algún tipo de imprudencia llevado por la inestabilidad que siente que existe en su relación amorosa. Sientes que tu pareja necesita de un cambio drástico y llevado por este impulso podrías cometer un error. Así que mejor ve despacio, ve con calma, no hagas locuras. Mujer de Scorpio esta semana en el amor. La mujer de Scorpio tiene todo a su favor esta semana. Muy bien va a funcionar todo lo que tiene que ver con el amor. Incluso va a haber un cambio positivo en la actitud de su pareja. Todo en pro de la relación, de los sentimientos. Muy bonito. Bien por ti. Muchísimas gracias. 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 Gracias.